En el 2023 creció el endeudamiento familiar y cuando hablamos de endeudamiento justamente tenemos que ver para qué tomamos deuda, ¿no? Porque eso también se modificó, no solo se incrementó en distintos sectores del país, sino que también se modificó el porqué de pedir un préstamo, por ejemplo. Bueno, desde una compañía financiera lo que hicieron es compartir estos datos a través de un informe, donde dan cuenta que la modificación tiene que ver con que antes quizás muchas familias pedían un préstamo para comprarse una vivienda, hacer refacciones en el hogar, cosas que duren en el tiempo. Ahora se pide un préstamo para el día a día, para pagar cosas esenciales y también para pagar las deudas de no poder, por ejemplo, pagar la tarjeta de crédito, para realizar, por ejemplo, también un tratamiento médico. Bueno, se fue modificando todo esto a lo largo del tiempo y esto se ve en los datos por lo menos del 2023. Con lo que estamos hablando en estas últimas semanas de lo que está pasando en este 2024, donde parece que no afloja la situación económica, seguramente este tipo de endeudamientos crezcan muchísimo más, ¿no? Y además, Flora... ¿Dónde vemos? Sí. No, te quería decir, está buscando un punto no lo he encontrado, porque es un endeudamiento que es difícil de pagar. Claro. Porque si dejas, por ejemplo, una parte de pagar de la tarjeta de crédito... Es una bola de nieve. No, no lo pagás más. Y si pedís un préstamo personal, los intereses son impagables, altísimos. Claro, porque encima lo que se dio fue esto, para lo que hoy se pide un préstamo era para lo que antes se usaba la tarjeta. Lo que pasa es que ahora la tarjeta no se puede pagar, entonces tenés que pedir un préstamo para pagar la tarjeta. Y acá está el punto de lo que decís, Dani. Empiezan a sumarse los intereses, no solamente de lo que tenías acumulado en la tarjeta, sino también ahora de los préstamos que tenés que pedir para... Quizás son préstamos más chicos, porque obviamente no es lo mismo pagar la tarjeta que comprarte una casa, pero de igual manera la situación económica base de la familia cambió, porque encima si tenés que pensar en el perfil socioeconómico de las personas que piden este tipo de préstamos, son personas de clase media-baja. Ya ni siquiera estás hablando de personas de clase media-baja. Muchas personas se endeudan también con los supermercados, ¿no? Para hacer las compras básicas, utilizan los servicios que le dan esos mismos supermercados para financiar. No lo pueden pagar y tienen que recurrir después a un crédito para poder pagar un gasto de comida. Sí, muchas veces ese financiamiento por afuera de los bancos es más caro. Es más caro, claro. De lo que ya es caro. O piden un adelanto de sueldo, o el descubierto que por ahí pueden tener en el banco en una cuenta corriente. Todos paliativos muy, muy costosos, que obviamente te sacan del problema, pero por ahí te meten en otro. Sí, es vivir literalmente en el día a día y todos estos datos, recordamos, son del 2023. Hay que ver qué pasa también en estos meses donde el golpe fue muy duro y muy rápido también, de una base que ya venía mal. Claro, y seguramente va a ir empeorando o se va a ir profundizando esto.